¿Alguna vez alguien te lanzó una zapatilla para que le hicieras caso? ¿Reconoces ese dolor? Pues bien, ahora imagínate recibiendo docenas de nabos y tirados con saña. ¿Duele? A mí me pasó un olor de raspagilón y ni te digo lo que duele. ¿Quieres saber más sobre esta popular fiesta extremeña? Pues quédate. Lo siento por los de la tomatina, eh. Pero es que te tiran un tomate no es nada comparado con el impacto de un nabo. Nada y no cualquier nabo, que los hay del tamaño de un coco e igual de duros, oye. Claro que esto solo se puede hacer por promesa. Eso es lo que hacen los oriundos de Pjornal, los pjornalegos, por la fiesta de San Sebastián. Pjornal es el pueblo más alto de Extremadura, está en el Valle del Jerte y son los chicos más duros con diferencia. La fiesta se celebra del 19 y 20 de enero, festividad de San Sebastián. La tradición dice que el Jarramplas posiblemente fuera un ladrón de ganado. Como los lagos los cultivaban para darle comer al ganado, eso mismo utilizaron para echar al ladrón del pueblo. Curioseando, buscó sobre el martirio de este santo. No sé por qué, pero de pequeña me sentí atraída por los santos y su martirio. Bueno, pues bien, este santo fue nombrado jefe de la guardia pretoriana. Como cristiano que era, visitaba y alentaba a otros cristianos encarcelados por causa de su religión. Pero fue descubierto y denunciado al emperador, quien lo obligó a escoger entre poder ser soldado o seguir a Jesucristo. Como no accedió, fue condenado a morir martirizado. Desnudo, atado a un poste, recibió la lluvia de numerosas aetas, dándolo por muerto. Que finalmente no fue así. El traje que visten para la ocasión se llama Jarramplas. Se compone de un traje de jirones de ropa vieja y una máscara con cuernos y cola de caballo, como si fuera el mismísimo diablo. Lleva consigo un tamboril e incita a la gente a que le tiren nabos. La máscara es de cartón y se recubre de una fibra de vidrio. Tiene una especie de rejilla por la cual el Jarramplas respira y ve por donde va. Aunque a veces es difícil porque los nabos llegan a atravesar los orificios de la máscara. Debajo del traje, el Jarramplas lleva toda clase de protecciones. Espinilleras, guantes de hockey, coderas, hueveras, por supuesto. Para vestirse necesita de la ayuda de familiares y amigos. Lleva una especie de armadura también en fibra de vidrio. Nada que ver con las protecciones que se llevaban antiguamente, que consistían solo en ropa vieja superpuesta, por lo que al terminar la fiesta el Jarramplas era todo un moratón. Hoy en día está más protegido, pero con tanto peso le resulta más difícil moverse, por lo que recibe más impactos. ¿Cómo será el lanzamiento de nabos? Que no solo se protege el Jarramplas, sino que además algunas puertas y ventanas aparecen protegidas con mallas. Para la fiesta el ayuntamiento cuenta con 20.000 kilos de nabos, nada, para que nadie se quede sin nabo. Por la mañana empiezan a llegar las corretillas que reparten los nabos por diversos rincones, para que a la gente no le falte munición. Después de la misa y procesión todo el mundo sale fuera de la iglesia. La tensión se respira en el ambiente. El último en salir es el Jarramplas. Impresionante la lluvia de nabos que le caen. Indefenso contra la puerta, recibe navazos a diestro y siniestro. Intenta abrirse paso y toca el tamboril para animar a que le tiren más nabos, ni que fueran pétalos de rosa, pero él aguanta lo que el cuerpo aguanta. Cuando no puede más, hace una señal para que los familiares o amigos le quiten la máscara y le limpien la cara. Y la gracia de todo esto no es tanto tirarle los nabos al Jarramplas, sino que al resto de allí congregados no le dé uno donde más le duela. Porque si el Jarramplas se gira y te pilla detrás de él, te vas a enterar de lo que vale un nabo. Adrenalina pura. Si te ha gustado esta historia, por favor, dame un like, déjame un comentario, pero dime algo, ¿vale? Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.